Para postular ingresa a www.fondecid.gov. Una vez en la web ubica la convocatoria en la que participará. La convocatoria de redes de investigación en biotecnología Perú-Chile se encuentra en esta sección de eventos y publicaciones. Ingresamos acá y podemos observar que es la segunda que sale aquí, redes de investigación en biotecnología Perú-Chile. Hacemos clic en la postulación. Aquí podemos encontrar toda la información básica de la información, los documentos que vamos a necesitar para poder preparar nuestra postulación, como son las bases y los anexos necesarios y posteriormente la pestaña de postulación. En caso de no contar con el CTI VITAE se pueden registrar aquí o si ya tienen su usuario del CTI VITAE pueden hacer clic en la sección de postulación. Ahí van a ingresar con su número de DNI y su contraseña del CTI VITAE. Entonces vamos a colocar acá ingresar. Una vez que entramos en la plataforma de postulación lo que tenemos que hacer es verificar todos los datos. Tenemos que leer atentamente las indicaciones, luego de lo cual vamos a marcar un check en el cual confirmamos que hemos leído las bases de la convocatoria y cumplimos con todos los requisitos de elegibilidad indicados en los numerales 3.1 y 3.2 y que estamos de acuerdo con los términos y condiciones de las mismas. Le damos un check y podemos continuar con cada una de las pestañas. Para que la postulación esté completa necesitamos completar toda la información en todas las pestañas. Vamos a comenzar primero con la información general del evento en el cual vamos a completar todos los datos del evento como el nombre, el tipo ya se encuentra marcado porque solamente se financia un tipo de evento y las áreas de conocimiento a la cual pertenece en el evento. Después tenemos la pestaña de las entidades participantes en el cual tenemos que completar la información de la entidad solicitante, indicar cuál es el régimen al que pertenece, el nombre, cuál es el tipo de entidad y luego los datos del representante legal de la entidad solicitante. Posteriormente tenemos a las entidades asociadas o colaboradoras. Aquí tenemos que completar los datos de la entidad asociada en Chile, en la cual se realizarán las pasantías también y las entidades colaboradoras que van a apoyar en la realización del evento. Hacemos clic en agregar y se abre una pestaña para poder colocar todos los datos. Una vez que ya se tienen los datos guardados, acá vemos, bueno, se da clic para guardar y ahí se ven todas las alertas de lo que se necesita completar. En este caso ya hemos completado aquí datos únicamente con fines educativos para este video. Se tiene toda la información completa y posteriormente continuamos con la siguiente pestaña que es la del equipo de trabajo. Se completan los datos del coordinador general vienen directamente del usuario que ingresó a la plataforma. Se tiene que completar toda la información, marcar los checks correspondientes de que no cumplimos con ninguna de las restricciones necesarias para la postulación. Y luego se procede a completar los datos de los otros integrantes del equipo de trabajo, el cual, como podemos ver acá, está conformado por mínimo tres, siendo uno miembro del comité y los dos postulantes a pasantías que también hacen las veces de miembro del comité, o máximo cinco teniendo tres miembros del comité, adicionalmente el coordinador general que se encuentra más arriba y los dos pasantes. Una vez que ya han completado todos los checks que se refieren a las restricciones y a los impedimentos, vamos a continuar con la sección de otros integrantes del equipo de trabajo. Aquí podemos ver que la conformación mínima es de tres, siendo, aparte del coordinador general, que se encuentra un poco más arriba, el de acá, que es la persona que ingresa con su propio usuario, que es el mismo que ingresa con su usuario al CTI VITAE para hacer el registro de la postulación, vemos que la conformación mínima puede ser de tres, siendo un miembro del comité y dos pasantes, o máximo tres miembros del comité, aparte del coordinador general, más dos pasantes, que vienen a ser cinco. Entonces, aquí podemos ingresar los datos, los datos, ¿no?, de los miembros del comité organizador con toda esa información. Le damos clic a Busca Indina, en el caso de los peruanos y los extranjeros residentes en el Perú, y completamos toda la información, le damos Guardar. Una vez que se ha completado la información de todos los miembros del comité, podemos continuar con la pestaña de Descripción del evento. Aquí tenemos que completar toda la información referente al evento a ser realizado, desde la fecha de inicio del evento, la fecha de término, los objetivos, la justificación. Nuevamente, como les mencioné, todos los datos que figuran aquí son solamente para efectos de este video educativo. Luego, tenemos que completar la sección de los participantes, cuántos son los que se esperan, los auspiciadores, el plan de difusión y promoción del evento, el plan administrativo y logístico, y los resultados esperados, ¿no?, indicando acá cuál es la unidad de medida y cuánto es el valor de la propuesta, el valor de nuestro presupuesto que nos servirá para poder lograr estos resultados. Una vez que hemos completado la pestaña con información del evento, podemos agregar los datos de los expositores, ¿no? Acá tenemos la pestaña de Más, para poder agregar la información de los expositores nuevos, recordando, tal como indican las bases, que en el caso de los extranjeros que residen en el Perú y los peruanos, todos deben contar con su usuario del CTI Vitae, ¿no? Una vez que se completa acá la información, se da a guardar y podemos proceder con el resto de la información, ¿no? Luego ya viene la información de la propuesta de la pasantía 1, en la cual vamos a completar cuál es la modalidad en la cual van a realizar la pasantía, ¿no? De las opciones que nos indican acá, completamos toda la información del pasante, se adjunta la carta de invitación de la entidad donde va a realizar la información sobre el impacto de la propuesta y el respaldo de la propuesta de la pasantía. De igual forma, se completa toda la información en la propuesta de la pasantía 2. Aquí tenemos la pestaña del plan de trabajo de la pasantía 1, donde se deben colocar todas las actividades y el cronograma de la propuesta, ¿no? La duración desde la fecha inicial, la fecha final, la fecha de la actividad de difusión y todas las actividades que se van a realizar desde la ida y el retorno de la pasantía. Así como la información respecto a la actividad de difusión del mismo. Lo mismo con la pestaña del plan de trabajo de la pasantía 2. Luego tenemos la pestaña de presupuesto, donde podemos indicar aquí los datos del aporte monetario para recursos humanos, pasajes y viáticos en los servicios de tercero. Así como los datos de los pasajes para pasantes, el seguro de viajes para los pasantes, teniendo identificados al pasante 1 y al pasante 2. Y en la pestaña de al lado podemos ver la que corresponde al aporte no monetario. Es importante recordar lo que las bases indican, los porcentajes de distribución del aporte no monetario y de cuánto es la contrapartida monetaria y no monetaria en el caso de las entidades con fines de lucro y el aporte no monetario en el caso de las entidades sin fines de lucro. Esta información está en detalle en las bases, donde se coloca la valorización, por ejemplo, en la sección de los servicios de terceros o los aportes de la entidad. Y posteriormente tenemos la pestaña de resumen por partida, donde podemos ver cuánto es lo que se tiene en nuestro presupuesto por partida presupuestal para el evento en el primer cuadro y para las pasantías. Tenemos que completar esta información y finalmente podemos ver el resumen total de cuánto es el aporte monetario o no monetario de las entidades, tanto las solicitantes como las colaboradoras y de parte del fondecito. Entonces, una recomendación que les doy es que al momento de que vayan a completar esta información, quizás pueden hacer los cálculos en el Excel para ver el tema de los decimales. Ahí pueden asegurar, viendo ahí cuánto es el porcentaje de la contrapartida no monetaria, de la contrapartida monetaria en el caso de que lo necesiten, en el cual, en el caso de las entidades con fines de lucro, se da un aporte mínimo por parte del Fondecito del 50% y se solicita como mínimo una contrapartida monetaria del 40%, que tendría que ir en esta sección, tanto para los servicios, para los recursos humanos, para los pasajes y los viáticos, los servicios de terceros, no porque es para el evento, y el 10% como mínimo de contrapartida no monetaria, la cual se debe completar en la segunda pestaña. En el caso de las entidades sin fines de lucro, el aporte máximo del Fondecito es del 70% y se solicita un aporte no monetario mínimo de 30%. Una vez que completen toda la información, acá les saldrá el relojito de avance de la postulación al 100% y les aparecerá acá un botón enviar, el cual deben hacer clic para que puedan presentar su postulación. Les piden la confirmación, acá tenemos el botón de guardar, que una vez que le den guardar, les van a salir todas las alertas de lo que falta completar y también tienen el botón de vista previa para que puedan ver cómo va el avance de su postulación. Les sale en un formato PDF y pueden ver toda la información que ha sido completada hasta el momento. Una vez que han culminado, le dan clic en cerrar sesión y van a recibir en su correo electrónico la confirmación de que ha sido enviada la postulación. Esto es, nuevamente como les mencioné, una vez que lleguen al 100%, hagan clic en el botón enviar que aparecerá en la parte inferior del reloj de avance de la postulación y aparecerá una pestaña que les preguntará si están seguros de que quieren hacer el envío, con lo cual ustedes confirman el envío y recibirán un correo de confirmación con su registro. En caso de que tengan dudas con respecto a lo que deben completar aquí en alguna de las secciones, podemos ver que hay mensajes de ayuda en la mayoría o si no, pueden mandar un correo al mail de convocatoria arroba fondesit.go.p y si tuvieran problemas con la plataforma para cargar los datos o no les carga bien la plataforma, pueden ingresar tal como indica acá en indicaciones, pueden mandar un correo a mesa de ayuda arroba con citec.go.pe Esperamos que la información contenida en este video les haya sido de utilidad para que puedan completar su postulación y no se olviden de que esta es una gran oportunidad de que puedan crear redes de investigación en biotecnología entre Perú y Chile. El Perú primero no se olviden de 482.go. gluean en biotecnología